Cable aéreo de Siloé, estación Brisas de Mayo, este es desde otro ángulo Estas son las calles y gradas del barrio Brisas de Mayo, acá en Cali, Colombia, Suramérica Al fondo se observan los incendios, como quedaron los incendios de la ciudad de Cali Cable aéreo de Siloé, esta es la fundación Nueva Luz para el mundo entero, estación Brisas de Mayo Cable aéreo de Siloé, esta es la fundación Nueva Luz para el mundo entero, estación Brisas de Mayo Cable aéreo de Siloé, Cable aéreo de Siloé, en Cali, Colombia, Suramérica